Música Mi nombre es Milton Zambrano Estuvimos en Manta con mi esposa en el terremoto el 16 de abril Tuvimos que evacuar la ciudad Hemos llegado a la ciudad de Ibarra De la familia de la señora Teresita de Fierro Que muy gentilmente nos ha ayudado Y gracias al gobierno nacional Hemos recibido la ayuda para el alimento Que son 100 dólares Y el espacio que aparte que la señora También recibe su ayuda de 150 dólares Como familia acogiente Estamos muy agradecidos con el gobierno nacional Que nos da esta gran ayuda Yo me llamo Teresa Montenegro Vaca He acogido a esta familia con mucho gusto Con todo mi corazón Poderlos ayudar Y ahora sé que el gobierno Está ayudando en los bonos Para podernos nosotros también ayudar Y colaborar con ellos Yo me fui al banco A ver de dónde daban el bono Entonces me acerqué Y ahí nos entregó los 150 dólares Para ayuda del bono Soy Alexandra García Vera Vengo desde la ciudad de Manta Por causa del terremoto Y la señora Teresita Vaca Nos acogió aquí en esta casa Gracias a ellas, a sus hijos Gracias al gobierno nacional Nos han dado un bono Para ayuda de la alimentación Gracias a ellos Estamos bien Gracias a todos los que nos acompañan 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 Gracias a todos los que nos acompañan